Tenía yo a lo mejor síntomas como de hepatitis, que es lo que decían a lo mejor los doctores. Tenía yo mucho sueño, cansancio y me hicieron muchas pruebas y finalmente nos dio la noticia de un doctor que era insuficiencia renal y que necesitaba yo diálisis. Estas son las palabras de un joven que a 14 años de haber recibido un trasplante, demuestra que su calidad de vida ha cambiado para bien. A lo mejor muchos dicen una enfermedad, ya no puedo seguir haciendo nada. Entonces obviamente con limitantes en cuanto a comida, ejercicio, pero en particular, bueno en lo personal, me ha permitido hacer muchas cosas que realmente a lo mejor muchos se limitan por miedo. Giovanni es de esos afortunados casos en los que no tuvo que recurrir a una lista de espera para recibir un trasplante, pues su padre le regaló una segunda oportunidad de vida. Yo me sometí a muchos, muchos estudios, desde mi hijo para de compatibilidad y gracias a Dios pues se logró. Hasta la fecha festejamos doble cumpleaños, el día de su cumpleaños y el día de su trasplante. El proceso para donar un órgano requiere de mucha paciencia, pues se necesitan realizar estudios complejos para determinar las condiciones del donante y el receptor. Necesitamos nosotros realizar una serie de estudios para ver que sean compatibles tanto el receptor como el donante, para evitar que haya un rechazo del órgano a recibir o a ser trasplantado. ¿Cuáles son los órganos que mayormente se llegan a trasplantar? Corazón, intestino, riñón, hígado, pulmones. En México, de acuerdo a la lista de espera del Centro Nacional de Trasplantes, 22,874 personas están en espera de un órgano o tejido. La mayor demanda es por riñón y córnea. El sustituir un órgano o tejido enfermo por otro funcional hace la diferencia entre la vida y la muerte. Con imágenes de Giovanni Palma, Yanely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.